¿Alguien puede dudar que la apuesta es al caos en este momento? El país, como te decía la semana pasada, está al borde de la explosión. Si alguien prende un fosforito, esto se incende en serio. Nadie le importa nada. Lo agarró Viviana Canosa la semana pasada un tema que hicimos acá con Raúl Rizzo. Raúl Rizzo se expresó muy mal, evidentemente. Nadie puede estar de acuerdo con volver a las armas y todo este tipo de situaciones. Pero se expresó muy mal. Ahora vamos a ver también la doble vara en los medios de comunicación y en la propia política. Pero primero, quería escuchar todo lo que se dijo. después de que tuvo Raúl Rizzo en el programa pasado. Fíjate, dale. Para dar un mensaje de amor y paz, apareció Raúl Rizzo pidiendo una revolución armada. O sea, realmente estamos totalmente locos, ¿no? No, no estamos totalmente locos. En todo caso, lo estará o lo habrá estado en ese momento porque se expresó mal Raúl Rizzo. Pero no estamos totalmente locos. Digo, vos, Viviana Canosa, lo que hacés todas las semanas es hacer eso. Vos y todos los que te siguen. ¿Querés ver quiénes son los verdaderos golpistas y de lo que nadie habla y nadie denuncia? Miralo, dale. Uno empieza a ver un humor social tenso. Yo lo estoy empezando a sentir. Puede ser una guerra civil esto. Bueno. Alberto, tenga cuidado con los golpes, ¿eh? Yo promuevo la desobediencia civil. Algún día tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. Nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno. El presidente puede hacer lo que quiera. Digo, tenemos que respetar el mandato. En la democracia hay algo que está roto. ¿Vos es lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? Ridículo. ¿Cómo que piensen que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. Están ocurriendo y pueden seguir ocurriendo cosas muy serias. Yo digo, ¿cuánto tiempo demora eso en explotar? No es así. Va a haber quilombo. Como gobierno. Porque tiene demasiada gente. Termina el mandato. No, la culpa no es del otro, Alberto. Es tuya y te tenés que ir porque sos un inmoral. Porque no las tenés bien puestas. Entonces, ¿el problema de Raúl Rizzo? ¿El problema de Raúl Rizzo, en serio? Tío, ¿escuchaste a los tipos, a los periodistas, economistas, políticos, periodistas que piden que se vaya el presidente Alberto Fernández? Les piden que se vaya directamente. No vas a terminar. Lo decían todo lo que acabas de escuchar. Pero claro, uno no deposita como votante la fe en un periodista o no la deposita en un economista o en lo que sea. La deposita en un político. Ahora, ¿querés escucharlo a Mauricio Macri diciendo que no termina Alberto Fernández? Hace siete días nada más. Ni una sola denuncia recibió. Fíjate, escúchame. ¿Y el peligro de que la debilidad del presidente termine siendo más negativa todavía para el país? Termine, no sé, con su mandato, con una parte... Todo esto es negativo. Se pone áspera la cosa, ¿no? Porque no es Raúl Rizo. Son muchos los que están pidiendo que se vaya el gobierno, ¿no? Son muchos los que intentan desestabilizar al gobierno. ¿Nadie los enfrenta? ¿Nadie los va a enfrentar? No se puede enfrentarlos porque ellos tienen mucha violencia, pero manejan todo. Manejan los medios, manejan los precios de los alimentos. Manejan todo, muchachos. Manejan todo. Es un grave problema el que está atravesando la Argentina y para enfrentarlos hay que saber y hay que tener técnica, hay que saber de política, pero además de todas estas cosas, hay que tener vocación de enfrentarlos. Hay que arriesgarse y enfrentarlos. Hay que arriesgarse y enfrentarlos.